Uno es el promocionando el Día del Trabajador Rural, una ley que se votó en noviembre del año pasado, una de las más recientes, la ley 19.000, que decreta día feriado pago para todos los trabajadores rurales el 30 de abril. Y bueno, en homenaje a esa fecha, como primer año, el 30 de abril se va a realizar un encuentro de trabajadores rurales y una fiesta, diríamos nosotros, festejando el primer Día del Trabajador Rural en Carahuatá, en la zona de Carahuatá, en la punta de la carretera, a las 10 de la mañana, donde también se invitó al Presidente de la República, se invitaba a todo el mundo a concurrir a ese lugar. Esperemos que el Presidente pueda participar, que quedó con muchas ganas de participar junto a los trabajadores rurales, cosas que los hincha mucho, el tema del trabajo rural. Y quiero también por este medio invitar a todos los trabajadores y a todo el público en general a sumarse a ese día de fiesta para los trabajadores, pero fiesta también, al fin, para la democracia, para nuestro país, porque al fin los olvidados de la tierra ya no son tan olvidados, tienen limitación de la jornada de trabajo de 8 horas, también tienen un día feriado y algunas otras conquistas más que la quieren defender y también conquistar algunas otras cosas. ¿Y sobre el programa realizar en Río Branco? ¿Cuáles son las cuestiones? Este también es un tema bastante complicado. Yo venía tratando, había pedido un informe el año pasado, donde se me contestó muy enseguida, diciéndome que se iba a empezar a hacer, porque tenemos el informe, usando ese informe, hoy pedimos de nuevo que se haga el proyecto, donde el Ministerio el 9 de julio de 2012, el Ministerio de Transporte y Obra Pública giró el dinero, donde la intendencia, que era la otra contrapartida, se comprometía cuando empiece la obra a poner la otra parte, y la obra seguía sin hacerse, nosotros pedimos que se hiciera, y el alcalde del municipio de Río Branco fue a reunirse con los vecinos, nosotros trajimos firma de los vecinos, a reunirse con ellos, y les dijo que cuanto pasara la licencia de la construcción, que terminó el 10 de enero de este año, arrancarían las obras, y hasta hoy no han arrancado, nosotros no pedimos informe, ya no queremos que nos digan más nada, lo que queremos es que hagan las obras, porque está la plata, está la licitación, está el proyecto, está la gente, está todo, si no lo hacen es por inercia, por desidia o por cualquier cosa, menos porque le falte presupuesto. Gracias.